Música Hola gente bienvenidos a un nuevo video para el canal SebasMCA y en el dia de hoy estamos aqui Y bueno pues estamos en Roblox Vamos a probar el dia de hoy este obi Que se llama MCFansObi Podemos ver que esta creado por PalomitaPupila1 Y a ver Es un obi que solo tiene 7 likes Asi que espero que ustedes lo jueguen Despues de ver este video Y si bajamos podemos ver en la descripcion Bienvenido al obi inspirado en el canal SebasMCA y gracias espero te diviertas mucho Creditos de los creadores GamerplayMC y LalvaroMC Los dos los conozco y son Suscriptores del canal han estado en directos Asi que bueno les mando un saludazo Nueva actualizacion, nuevos niveles Nueva tienda y nuevo mapa Ok hay que probarlo Visitas, ah bueno ha tenido 100 visitas no es poco ok Son muchas visitas aunque espero que Con este video sean mas Se creo el 16 de diciembre Y fue actualizado el 30 de diciembre Tamaño maximo del servidor 50 vamos a ver Si hay algo en la tienda Gravity Coil Será para saltar o para correr mas rapido No, no lo se Ah bueno pues aqui dice Gravity Coil Obviamente Supongo que es para tener mayor salto Servidores Nadie esta jugando Creo que nadie esta jugando ahorita Asi que bueno ya saben Dejare el link aqui abajo en la descripcion Por si quieren unirse Y listo gente ya estamos aqui Junto al perrito bailando Y bueno pues ya habia jugado este Ovi la verdad De hecho lo que acaban de ver Lo grabé ayer Pero no se grabó Lo que yo estaba grabando en el juego Lo que yo hice en el juego No se grabó Y es como un tremendo fail No llegue No lo complete todo Ahorita van a ver Viento Como va a ser Vale Pero si basicamente eso Fue un tremendo fail Que no se grabó Asi que voy a volver A grabarlo Bueno aqui De primeras Tenemos ahi A un Sonic A un Mario Bros A un Among Us Ahi caminando Y paseandose Aqui tenemos A un suscriptor Pan con queso Tambien esta Ed RMC Mario Bros Y yo Claro que si Somos identicos Como no Se ve genial Esta muy padre Ahora tomamos El primer checkpoint Saltamos Estas Estas son las faciles No Ahora aqui me costo Porque no sabia Cuales eran las Que tenia que tocar Pero bueno Ya despues me di cuenta Que las negras Eran las buenas No Soy tremendamente grande Bueno Para quien no lo sepa Mi avatar real Es muy grande De hecho No se si ahorita Se puede apreciar En otros juegos Ya se ha visto Y bueno Si no ahorita Si me encuentro Un suscriptor Esto va muy ligado Si me encuentro Un suscriptor Me paro junto a el Para enseñarles Vale Esto es lo tipico Que se hace en Bedware Es algo facil Y bueno A ver Esto me gusta Las preguntas Me gustan mucho Habia comentado En el video Que no se grabo Miren Que tan grande soy Casi casi soy el doble Y aparte soy mas ancho Wow Soy una locura Habia comentado En el video Que no se grabo Que de favor Para los creadores De este juego Me gusto mucho el juego Pero Si pueden poner Muchas mas preguntas Yo se los agradeceria A mi Me encantan Las preguntas Y por ejemplo Aqui tenemos Cuando se creo El canal De Sebas MC Obviamente El 3 de julio No es Es el 25 de junio Que significa MC Una palabra random No Son los apellidos De Sebas Estos creadores Si que se ven En mis videos Ahora de aqui Era a la derecha Para aca Y esto me costo mucho Básicamente Porque hay techo Y yo soy muy grande Hay techo Y yo soy muy grande Voy a intentar Pasarlo de nuevo Vamos Lo pasamos Lo pasamos No se como Quiero ver si 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 Ahorita que lo estaba pasando Me pregunté Si se iba a poder hacer esto Y si se puede Bueno Ventajas de ser grande A ver Aqui salta 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 Ok Vale 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 Voy a intentarlo de nuevo Vale Es Pasa Primero debemos esperar Pasa Salto Pasa Salto Paso Salto Paso Paso Y llego Vale Vale Esto las primeras veces Me había costado Ahora saltamos Esto es super fácil Esto es super difícil Porque ya saben Que soy tamaño grande Tamaño Bro Ah bueno Gracias Voy a usar ese bug Y bueno Aqui nos estamos Aprovechando De demasiados bugs Ahora No se porque Tengo muy poquita vida Ok Voy a bajarle el volumen A esto Ahi estamos No se porque Se me bajo la vida Pero bueno Esto es difícil Ay a ver si Eder no me quiere matar Y a ver si Si por ahí Se me bajo la vida Espero que no Apenas llevamos 4 minutos de video Esto bueno Ya lo habíamos visto Antes Ah Eder ya estaba Aqui arriba Pero se cayo Bueno Aqui simplemente Saltamos Subimos Saltamos Subimos Saltamos Imagen del canal Claro que si Bellisima Estas como soy Muy grande Me lo puedo pasar Sin saltar Apurese Apurese Vamos Vamos Esto es muy Difícil Ahi estamos Pasamos Y Puedo pasar por aqui No si Puedo pasar por aqui Ahora tengo que bajar Mucho Ahi estamos Saltamos Y listo Ok Vale Esta vez no me esta costando Tanto Espera Esto como se pasaba No me acuerdo De esto Vale me dicen Que salto aqui Luego aqui Luego aqui Luego aqui Luego aqui Y llegamos Ahora esto En su momento Me costo Muchisimo Y al parecer Esto no va a ser La excepcion Es en serio Que asi de facil Es en serio Que asi de facil Espero que los creadores No vean Todos estos bugs Aunque si me gustaria Que vieran el video Por la parte De las preguntas Pero es en serio Estos bugs Yo lo habia hecho Asi De una cierta forma Intentaba saltar Quedaba yo colgado Eh bueno Ahorita veo Saltaba Eh daba la vuelta A ver Saltaba de ahi Daba la vuelta Y quedaba ahi parado Y nada mas de ahi Saltaba Hacia aca Eso Eso era todo A ver Quiero ver Si lo puedo Intentar de nuevo Me dice abocado Que como se pasa Vale abocado Te voy a ayudar Mira Te tienes que venir Para aca Ahi esta en la esquinita Y saltas Asi de facil Por aqui Ah bueno Ya paso Ya paso Ya paso Vamos Pasamos Pasamos A ver Yo habia hecho Algo asi Ay no 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 Quiero intentarlo de nuevo Algo asi Bueno El chiste es que Quedaba volteado Y nada mas saltaba Ahora vamos a ver El siguiente nivel Este es muy facil Este es muy facil Simplemente No la atina ahi Desde el inicio Aqui ya estamos Gente aqui ya estamos Miren en la sombrillita Esta sombrillita Para gigantes como yo Molestan mucho Asi que Lo que hacia yo Era venirme por aqui Le calculaba Al medio Y llegaba ahi No Voy a intentar hacerlo De nuevo callado Ay dios Muy dificil Me dice que no tengo que saltar Pero Me lo voy a intentar pasar Si en primera persona Espero calcular bien No No calculo bien Es que soy muy grande En verdad Soy muy grande No No puedo evitarlo Debo saltar Soy tremendamente grande Vamos Cierto Cierto Ahorita que me acuerdo Me paso lo mismo Ahorita que me acuerdo La vez que La vez pasada Que me lo pase Fue porque Mi cabeza Toco el checkpoint Y ahi no lo toque Ok Solo debo llegar A tocar ese checkpoint Debo morirme Lo suficientemente cerca Para que mi cabeza Toque el checkpoint Buenisima Espero no quiten este bug Espero no quiten este bug Listo Vale Y por aqui Esto es mas facil Que nada De hecho yo dije Soy tremendamente grande Y despues veo eso Y wow Fui el primero Que lo vio ¿Es en serio? Listo Despues de esa tormentosa muerte Pasamos por aqui Y ahora Uff Casi me muero Esto es mas facil Que nada También esto es como Un teleport O algo asi Listo Llegamos Saltamos Tocamos esto Un pelotocino triste Y yo no sabia Como pasarme esto Hasta que alguien me dijo La respuesta esta en el suelo Y asi como De donde De donde No veo nada Mas abajo Ah 23 23 Y listo Entonces es 2 3 2 3 Enter Pasamos Checkpoint Esto es facil Fasil 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 Mas facil Que Quede como un tonto anoche Listo Ahi estamos Pasamos Tocamos esto Y esto Esto es mas facil De lo que parece Aunque a mi me costo Muchisimo La primera vez Aqui nada mas Saltamos Saltamos Y estamos llegando Estamos llegando Gente Si Estamos llegando Obviamente A una cosa Uff Media dificil Lo siento Lo siento Lo siento Me quito de aqui A ver Bueno Pues ya que Estamos aqui Gente Recuerdo Que habia llegado Hasta aqui Este video Me habia quedado Mas largo La primera vez Porque no sabia Como pasarme Las cosas Y estoy seguro Que las siguientes Que la Bueno El siguiente Parkour De aqui Para alla Igual se me va a ser Muy dificil Y muy largo Porque tampoco Sabia como Pasarme Las cosas Pero bueno Basicamente En el anterior Video dije Que me andaban Matando Por ejemplo Ahí ese De RMC A ver En el anterior Video Dije Que hasta aqui Lo dejaba Porque Como pueden ver Yo no quepo aqui Mi cabezota No cabe ahi En serio Ustedes ya saben Que soy Tremendamente Alto Mi cabezota Mi cabezota No cabe ahi Eso Eso se los aseguro Entonces dije Que mejor Hacemos una segunda Parte Y tal vez Una tercera Parte Para pasarmelo Ya por ahi Y bueno Pues obviamente Me tendre que bajar La estatura Que si no Se convierte En un tremendo Fail Porque por ejemplo Miren Esto se ve muy facil Y divertido Obviamente Quiero seguir Pero me voy a tener Que bajar la estatura Si quiero seguir Por aqui Y lo malo Es que tendre que Hacermelo De nuevo Ok Si tendre que Pasarmelo De nuevo Desde el lobby Porque no se guarda El progreso Pero esta bien Nos lo pasamos De nuevo Pero eso lo dejamos Para una segunda Parte Y tal vez Como el lobby Se ve muy largo Tal vez haya Tercera parte De este mismo Obby Dejen en los comentarios Si quieren un obby Recuerden Bueno Para los que han llegado Hasta ahorita Recuerden que si no Están suscritos Deben suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para seguir viendo videos De SebasMC También deben dejar Su buen like Bueno Como una pequeña aportacion No Claro que si Y para que este canal No se queda olvidado Ahí en Youtube Todo perdido Y nos recomiende Youtube Mas Con mas personas Bueno Pues lo que deben hacer Es dejar su comentario Obviamente Asi nos recomienda Youtube Con mas personas Dejen su comentario Y recuerden Que ya esta el sistema De membresías Asi que aqui abajo Hay un boton Que dice unirse Hay muchos Privilegios Por asi decirlo Ventajas Pueden unirse Desde 40 pesos Al mes Yo que ustedes Me uniria Hay bien facil Sin mas Por el momento Quiero decirles Que muchas gracias Por haber visto el video Hasta aqui Y Hasta la proxima Gracias Gracias por haber visto el video No te olvides De suscribirte Darle like Y comentar